Como decían todos los oradores, realmente yo que estoy más de 30 años, gracias a Dios, en una institución como la banda Bartolomé Meyer, he visto pasar muchas cosas, he visto muy buenos momentos y muy malos momentos. Así que lo que estamos viviendo hoy, gracias a la gestión de Ricardo y todo su grupo de colaboradores, más el apoyo del gobierno nacional y provincial, realmente es increíble. Nosotros por ahí no lo entendemos o no queremos caer, queremos seguir soñando con esto para que siga. Y la manera en que siga es que toda la gente entienda la importancia que tiene la banda Bartolomé Meyer, como la orquesta, como el coro de niños, el coro de mayores, tantas cosas que no se ven en otros lugares. Realmente nosotros recorremos con la banda casi todo el país y se puede ver la diferencia abismal que hay con respecto a otras localidades, que no es para que nos tengan envidia de nada, sino para que traten de imitarnos. La labor social que tiene la banda, eso ya lo conoce todo el mundo, a los chicos se les crea una responsabilidad, una obligación. Como dijo Tuti, no se va de hobby, va a pasar el tiempo. Hay que estudiar, hay que prepararse para poder formar en la banda, hay que entender lo que es la música, hay que sentirla y hay que invertir mucho tiempo. ¿Por qué? Porque cuando otros están durmiendo en los actos patrios, nosotros somos los primeros que estamos en los actos. La mayoría de los feriados nos toca tocar, los fines de semana tenemos que dejar a nuestras familias, pero el reconocimiento está con el aplauso de la gente, que es lo más valioso para nosotros. Así que realmente un agradecimiento enorme para toda la gestión de este gobierno y tenemos que apostar a seguir porque realmente esto no tiene precio, es impagable. Muchas gracias.